aprender a manejar y confeccionar contenidos en youtube no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos preparado un curso de dos horas en el cual vas a aprender lo básico para no cometer los errores que inicialmente pues se dan cuando uno es principiante en esta materia en este mundo fascinante de youtube en el 829 741 361 puedes llamar o escribir y apartar tu cupo la sentencia que le da la libertad a manuel rivas llega en el peor momento de la lucha contra la corrupción o más bien en el momento menos oportuno porque coincide con lo que viene sonando en la cámara de cuentas que ya ha trascendido que supuestamente en el pleno de esa cámara de cuentas hay un miembro o una miembro que pertenece u obedece a los intereses de don al guerrero y hay otra que obedece a los intereses de leónel fernández y vaya usted sacando sus propias conclusiones a partir de ahí pero si tenemos el caso cámara de cuentas que amenaza con paralizar los procesos que se llevan e impedir que se formalicen otros ahora tenemos que sumar una sentencia que hace que muchos cuestionen la fascinación del ministerio público por la prisión preventiva y para que usted sepa de qué estamos hablando yo le voy a dejar a continuación un vídeo un desahogo de la reacción del hermano de júnior ramírez cuando se enteró que a manuel rivas lo habían dejado en libertad adelante nosotros no creyamos contra de rosalba ramos y el gadina por esa situación y nada ni siquiera no han llamado para eso camacho están en cubridor como rosalba ramos porque pudiendo reformular el expediente y hace la cosa bien hecha simplemente lo dejaron lo dejaron así porque desde el inicio tenía un acuerdo con al genio el duro cinco de interrogando lo le dio informaciones no la uso no la uso encubrió todo el tollo el disparate que hizo rosalba ramos y el gadina porque el crimen de júnior fue un crimen político básicamente política gracias producción esos que vieron ahí fue la reacción humana del hermano de júnior ramírez tras saber que manuel rivas fue dejado en libertad pero a mí de esa declaración que él hizo lo que más me impactó fue cuando dijo que wilson camacho el director de la pepca actuó como encubridor que fue lo que encubrió wilson camacho quiero saber yo bueno a manuel rivas que ganaba wilson camacho encubriendo a manuel rivas y si no fue a rivas y si fue entonces a argenis contreras que ganaba wilson camacho encubriendo a argenis contreras señores dije al principio este fallo llega en el momento menos oportuno a este país no le conviene un descrédito de la cámara de cuentas pero menos aún un descrédito de jenny berenice y wilson camacho y ojo con el caso de wilson camacho es un caso más delicado que el de jenny porque recuerden que wilson camacho tiene que ser ratificado wilson camacho no está en ese cargo por cuatro años por ley le corresponden dos y tiene que ser ratificado entonces que ahora le explota un asunto de que él manejo mal el caso de júnior ramírez y manuel rivas porque ahí el hermano dice que ellos sometieron al expediente y nunca se preocuparon por reformularlo corregir etcétera que lo dejar lo dejaron a lo que coja mi bono queriendo decir con eso que esa inercia de wilson camacho fue un asunto que él que el procurador adjunto hizo como digamos su segunda buscando en específico lo que ocurrió ahora señores miren yo voy a decir algo muchos youtubers se montaron en el proceso de la lucha contra la corrupción porque dejaba tráfico y eso se traducía en dinero pero muchos de esos youtubers sabían perfectamente porque algunos son abogados tienen conocimiento del derecho saben que si no existe una prueba explícita a una persona que esté en prisión preventiva no se le puede mantener más allá del plazo que se cumple son 18 meses entonces en el caso de manuel rivas y en el de cualquier otro hay que decirle a la opinión pública a usted que está viendo este corte que un juez honesto o corrupto no se rige por el juicio de la ciudadanía no se rige por el juicio de la opinión pública yo todavía desconozco cuál fue la razón por la cual se determinó que manuel rivas esté libre ahora bien repito si un juez me dice a mí no existe un elemento probatorio palpable objetivo que lo vincule a él a la acción de argenis contreras pues entonces a ellos digo bueno me queda de otra que aceptar eso ahora hay que ver si en efecto argenis contreras acusó a manuel rivas pero aún acusándolo eso se convierte oiga para que vea qué complejo es esto se convierte en el jueguito de mi palabra contra la de él porque también esa palabra él tiene que probarla por todo lo que he dicho planteo que ese fallo llegó en el peor momento porque ahora la gente ya lo que está con la impronta de que si usted está preso no hay más nada que buscar la gente no sabe diferenciar lo que es una prisión preventiva de una condena y un fallo definitivo una prisión preventiva usted puede salir perfectamente por ley amparado por la ley inmediatamente se le cumpla el plazo máximo pero en una condena definitiva usted para salir tiene que agotar otros procesos que se toman mucho más tiempo como es el caso de la buena conducta comenzando por ahí entonces miren ya como el hermano de junio ramírez está acusando directamente a wilson camacho y lo está acusando de encubrir pero yo quiero saber a quién está encubriendo a manuel rivas o argenis contreras porque si es a manuel rivas entonces lo que él está planteando él no yo es que wilson camacho sería proclive a defender a x funcionarios o ex funcionarios y a otros no no importa el nivel del crimen lo que importaría sería el nivel de la filiación o lazo humano es muy grave señores así como se deja ver en una escueta declaración de 45 segundos en su cuenta de twitter y que la gente comienza a replicarlo pero eso es muy grave este país no aguanta ahora mismo con lo que viene por ahí de la cámara de cuentas que ahora el propio wilson camacho esté bailando en un contexto de descrédito ese mismo wilson camacho que con toda seguridad en términos humanos anhela seguir siendo procura el procurador director de la pepca a ese nivel están llegando las cosas en nuestro país no me gusta lo que mis ojos están viendo estamos en patreon ahora mismo puedes entrar y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto siga en pie trabajamos por ti y para ti queremos seguir contratando más gente queremos seguir adquiriendo mejores lentes y cámaras para brindarte un mejor trabajo puedes también suscribirte si no lo has hecho comentar dar like o dislike compartir gracias por tu tiempo gracias a todos viaja tours tiene algo especial para todas las personas que quieren pasarla bien ya sea en un hotel o fuera del país porque viaja tours es el experto en confeccionar momentos agradables para ti desde algo personal como una boda o un cumpleaños o perderte con tus amigos o tu familia un fin de semana unas vacaciones un escape porque te lo mereces puedes escribir al número que ves en pantalla o llamar también y decir que vas de parte de impolíticamente correcto para que tengas un trato preferencial ser solar tiene energía eléctrica ininterrumpida conectándote con el sol llama o escribe al número que ves en pantalla para que sepas como los profesionales en la instalación de los paneles y celdas fotovoltaicas pueden hacer realidad que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una gran solución con ser solar esto no es político pero igual preocupa porque en república dominicana hemos desarrollado el mal hábito de que sólo importa lo político permitiendo así que lo político penetre en nuestra vida cotidiana y nos deje poco o nada de nuestras vidas privadas salió un informe con un dato pasmoso en sentido general en el hogar dominicano promedio el 38 por ciento de los ingresos que se generan van destinados al pago de deudas y ahí para que usted tenga una idea me incluyo hasta yo todos estamos embarrados con eso lo prudente lo normal diría yo en una economía capitalista que depende mucho del consumo a futuro entiéndase lo compro ahora y lo pago más adelante lo normal lo prudente sería un 15 por ciento de tus ingresos lo estupendo sería un 10 por ciento lo fastuoso sería que apenas un 5 por ciento de lo que entra a tu casa o tu economía personal se destine a deuda y que precisamente de un 5 a un 10 por ciento vaya a ahorro o inversión ahora bien porque nos es tan difícil salir de ese cuadro de ese círculo vicioso señores yo soy de los pocos que plantea en este país de que nosotros tenemos que incluir no en la universidad no en la secundaria sino desde tercero cuarto quinto de primaria tenemos que incluir educación financiera a los niños hay que dejarles la impronta del valor del ahorro hay que dejarles la impronta del valor humano de manejar sus recursos económicos con prudencia hay que dejarles la impronta de que no necesariamente tenemos que ceder ante cualquier tentación de compromiso de pago a futuro tenemos o deberíamos así en contar con educación financiera desde la niñez así como también deberíamos contar con educación vial desde la infancia desde que el niño tiene discernimiento para que cuando crezca ya tenga digamos un sesgo favorable a conducir de manera responsable pero en esa misma línea tenemos que tenemos que forjar ese amor en los niños por el consumo responsable que puede digamos determinarse con que bueno tengo un presupuesto tengo que hacer un presupuesto tengo gastos obligatorios de los cuales no puedo sustraerme porque de ahí depende mi vivienda combustible la comida pero fuera de ahí tengo gastos de ocio esos gastos de ocio tengo que manejarlos con prudencia luego de ahí tengo una mínima cuota de ahorro porque lo importante es crear el hábito el patrón y luego está el dinero que tengo que pagar por mis deudas pero sé lo que tengo que pagar perfectamente y ningún mes no es problema porque me enfoque para que eso no represente más del 10 o el 15 por ciento de mis ingresos yo no sé en qué punto a un ministro de educación se le va a ocurrir implementar eso educación financiera aunque me es muy cuesta arriba creer que se lleve a la práctica de manera eficiente porque incluso gran mayoría la gran mayoría de nuestros profesores tiene también falencias en el ámbito de la gerencia de sus recursos económicos y en muchos casos sería como poner a un a un cojo a enseñar a los niños a andar correctamente buenos con los clasificados de impolíticamente correcto si estás en piantini te cuento que ahí tenemos tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler tiene 48 metros está en un tercer nivel la plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica te puedes poner en contacto con maría herrán a través de nuestro número 8 29 7 4 1 30 6 1 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en piantini pero también tenemos un apartamento en arroyo hondo arroyo hondo más de unos 130 metros está en un tercer nivel ahí están las fotos tiene tres habitaciones 2.5 baños dos parqueos echados paralelos amplia cocina comedor área de lavado y habitación de servicio con su con su baño también tiene un balcón está excelentemente ubicado con lobby gas común seguridad de las 24 horas plantas planta full y portón eléctrico e intercon puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles 8 29 7 4 1 30 6 1 la farmacia medicar gbc tiene un anuncio importante para los dominicanos los medicamentos de hipertensión y diabetes cuentan con un 30 por ciento de descuento en todas nuestras sucursales a men de que estamos abierto de lunes a domingo y de que los medicamentos convencionales están en un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc es la de nosotros con la cual tú puedes contar la de los dominicanos y